Solo lleva un revólver. Ya nos ocuparemos de él. Ahora es mejor que saques a los chicos de aquí. Lo que importa es el ganado. ¿Tenemos que recogerlo? Sin perder un solo instante. ¿Os enteráis? Quiero todas las reses en el rancho. Con las que hemos cogido y marcado habrá más de 12.000 cabezas. Daos prisa. ¿Eh? ¿Dónde está Tini? Está en la casa, curándose el hombro. ¿En la casa? Llevaoslo inmediatamente. Es lo único que Carson necesita. ¡Imbécil! Mire usted, Denton. Compró mi revólver que estaba en venta. Es todo lo que usted compró. Gracias, Mace. A mí nunca se me hubiera ocurrido la idea de las angarillas. Me dicen que a lo sumo dentro de una semana las tendrá usted listas. Estupendo. Te ruego que les metas toda la prisa posible. Es fundamental para mí. Meis, ¿te quedas a cenar? Me quedaría encantado, pero tengo que volver a la ciudad. ¿Por qué tanta prisa? Que López ponga la mesa. No se come mejor en toda la región. ¿No será que tiene prisa por ver a Lucy Walton? Bueno, Sam. Otra vez me quedaré. Es un muchacho que creo que sabe lo que se hace Pues ya no comprendo por qué han dado una insignia de sheriff A uno que apenas se le conoce Quizás por lo mismo que se contrata a un abogado Y no se sabe cómo es ¡Suscríbete! 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 ¡Quietos todos! No os mováis Tú, Tini Vendrás conmigo Vamos, levántate Por ahí no Da la vuelta ¿Te gustan las bromas? Pero qué bicho le ha picado Trabajamos en este rango Cállate Y tú vuélvete ¿Pero qué es esto? Así dormido no parece un asesino Ahora traer su caballo y atarle encima ¡Pronto! No perdáis tiempo ¿Para qué se lo lleva? Eres tú muy curioso Habla usted mucho con un rifle en la mano Solo lo necesario Esa insignia que usted lleva no es buena aquí, ¿lo sabe? Pero esta sí Montar en vuestros caballos No, no Sin sillas Esto es meterse en camisa de once varas, Carson Siempre hago lo mismo ¡Largo! ¡Largo! Hola, Carson Veo que viene acompañado Sí, este pájaro que traigo puede valernos mucho ¿Cree que fue quien mató a Cep? Es muy posible Y quizá unos cuantos más Si es que no me equivoco demasiado Ya verá cuando algunos de los de aquí Le echen la mano encima Nada de linchamientos Le juzgaremos con arreglo a la ley Usted es un sheriff de la ciudad Que actúa fuera de los límites de su territorio Ya discutiremos eso cuando llegue el momento ¡Largo! 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 ¡Gracias! No me entregarán a esos de fuera, ¿eh? Ahorrarían tiempo al juez del distrito. Le puedo ser bastante útil. Entonces empieza a hablar. No tan deprisa. Primero quiero salir de aquí. ¡Tiene que escucharme!